En este video te guiaremos a través de los métodos adecuados para preparar los paneles Decra Villa Tile. Decra Villa Tile proporciona la temporal belleza de la teja de arcilla con la inigualable resistencia del acero recubierto de piedra. La forma de barril de Decra Valley Tile es perfecta para diseños españoles o romanos. Revisaremos lo que necesitas saber antes de comenzar con la instalación de tu Decra, incluyendo las herramientas que necesitarás y cómo medir y cortar paneles. Para instrucciones sobre la preparación del deck y la base, consulta la guía de instalaciones o visita Decra.com. Esta información está destinada como guía para la instalación de Decra Villa Tile. Por favor, sigue las prácticas de seguridad recomendadas y consulta los códigos locales. Comencemos con las herramientas que necesitará para instalar Decra Villa Tile. Los paneles y componentes Decra se cortan mejor con tijeras de hoja lata para aviación, una cizalla cortadora de paneles de techo de acero o una sierra eléctrica con una hoja para cortar metal en frío. En todos los casos, utilice protección para los ojos. Sobre una plataforma preparada, coloque dos 2x2 apilados a lo largo de los frontones inclinados hasta el centro de las caderas y a lo largo de las crestas. Instale el canal Decra en el frontón inclinado del techo a la pared y a lo largo de ambos lados de los 2x2 en la cadera. Sujete a la plataforma colocando los sujetadores justo dentro de la última nervadura. Asegúrese de que el canal Decra se extienda más allá del alero, al menos una pulgada o hasta un área más baja del techo. El metal de la cuenca debe tener un mínimo de 16 pulgadas de ancho con un soporte central mínimo de 3 pulgadas y un cuarto. Instale Decra Valley a lo largo de todas las cuencas. Los sujetadores deben colocarse fuera de la última nervadura a cada lado del Decra Valley. Asegúrese de que el extremo de Villa Valley se extienda más allá del alero, al menos una pulgada o hasta un área del techo más bajo. Instale un panel de 1x4 detrás de la primera hilera de paneles. El borde frontal de 1x4 debe estar a 15 pulgadas y media del borde del alero. Fije el 1x4 a la plataforma con tornillos. Sujete la primera hilera de paneles a través de las pestañas de sujeción preperforadas a los de 1x4 usando tornillos hexagonales número 9 mínimo, cabeza hexagonal de un cuarto de pulgada, por una pulgada y media de largo que encajarán al ras del panel y que sean lo suficientemente largos para penetrar la plataforma de manera segura. Fije únicamente la parte posterior de la primera hilera de paneles. La punta de la primera hilera se fijará después de instalar un mínimo de dos hileras y de que el Villa Bird Stop Eve esté en su lugar. Para la secuencia de fijación, al instalar de izquierda a derecha, coloque los tornillos del panel en las posiciones 1, 3, 2. Se instala de derecha a izquierda, coloque los tornillos del panel en las posiciones 4, 2, 3, 1. Los paneles se colocarán y sujetarán comenzando en el alero y subiendo hasta la cumbrera. Comience la segunda hilera con un panel cortado. Mida los paneles y haga cortes en consecuencia para que el borde cortado comience o termine en el canal DECRA o Villa Bali. Los paneles se pueden cortar desde cualquier lado. Fije la segunda hilera de paneles y las posteriores bloqueando el frente de cada panel en la parte posterior del panel de abajo. Sujete cada panel en la plataforma a través de las pestañas de sujeción preperforadas a lo largo de la parte posterior de los paneles. Asegúrese de superponer al menos un cilindro y de que la punta del panel quede al ras y apretada con el panel de abajo. A lo largo de ambos lados de las caderas, corte los paneles Villa para que encajen en el canal DECRA. Coloque el panel en su lugar y atorníllelo. Al instalar paneles Villa a lo largo del frontón inclinado, los paneles terminarán en el canal DECRA. Continúe instalando los paneles hilera por hilera. Hasta los 2x2 en la cumbrera. Al instalar paneles Villa a lo largo de la cuenca, los paneles terminarán en Villa Valley. Las medidas para los cortes de cuenca se hacen de manera muy similar a los cortes de cadera. Mida y corte los paneles con cuidado para que encajen perfectamente contra Villa Valley. Instale los paneles hilera por hilera hasta los 2x2 en la cumbrera. Corte la parte posterior de la última hilera superior para que encaje firmemente contra las dos apiladas de 2 en 2 en la cresta. Utilice un doblador manual para levantar la parte plana del panel Villa, donde se une a los 2x2. Contracapa con Bird Stop Ridge Instale Villa Bird Stop Ridge alineándolo con la parte posterior del panel cortado y fijándolo a dos apilados de 2x2. Después de instalar un mínimo de dos hileras sobre los aleros, instale Villa Bird Stop Ridge. Se requerirá Villa Bird Stop Ridge revestida en piedra a lo largo del alero. La Villa Bird Stop Ridge deberá tener una muesca en el lugar donde termina en el canal de gra. Los sujetadores pasarán por la punta del panel y el Bird Stop Ridge y entrarán en la plataforma. Continúe instalando Villa Bird Stop Ridge a lo largo de todos los aleros superpuestos y sujetándolos cada 10 pulgadas. Instale las piezas cadera y cumbrera a lo largo de los frontones, caderas y cumbreras. En el alero, cubra el extremo abierto de cadera y cumbrera con una tapa de extremo de teja. Superponga las piezas de cadera y cumbrera y fíjelas por la parte superior hacia abajo en los 2x2 apilados. Utilice un adhesivo sellador para techos y un kit de retoque para terminar en la transición entre la cadera y la cumbrera. Comience midiendo desde el panel completo debajo de la chimenea hasta la base de la chimenea. Corte los paneles para que se ajusten a esta área. Con un doblador manual, doble cada molde hacia arriba y fije los paneles. Utilice el canal de gra a lo largo del lado izquierdo y derecho de la chimenea y realice una contracapa con tapa juntas lateral. Extienda el canal de ecra de 4 a 6 pulgadas sobre la parte superior del primer panel debajo de la chimenea. Al realizar la contracapa en una pared lateral, utilice el canal de ecra y la contracapa lateral. Selle el canal de ecra a la pared con un sellador o adhesivo de grado para techos. Aplique sellador a la contracapa lateral antes de fijarlo a la pared. Las penetraciones del techo se deben tapar instalando gatos de techo estándar sobre una base resistente a la corrosión que drena sobre el panel inmediatamente debajo o según lo requiera el código. Utilice vila underpan para tapar adecuadamente las penetraciones de tuberías. Corte la estructura inferior para que encaje perfectamente alrededor de la pila de plomería. El vila underpan debe encajar firmemente sobre el panel de campo inferior cuando se coloca alrededor de la tubería. Instale el faldón tapa juntas de tuberías de modo que encaje en la bandeja inferior. Aplique un adhesivo sellador para techos en la parte superior y en ambos lados. Termine con el panel de campo midiendo y cortando el panel para que encaje firmemente alrededor del tapa juntas de la tubería. Corte un agujero en el panel de acuerdo con el perfil del tapa juntas. Alínea el panel para techos y selle alrededor de la base usando un adhesivo sellador para techos y termine con el kit de retoque. Gracias por ver nuestra guía sobre la instalación de Decra Vila Tiles. Si tiene alguna pregunta puede consultar nuestra base de conocimientos. Es una biblioteca en línea de recursos como hojas de estimación y materiales de marketing. Estamos orgullosos de brindar servicios de primer nivel y estamos encantados de responder cualquier pregunta que pueda tener. Si es nuevo en Decra o ya lo está instalando, asegúrese de unirse a la red de contratistas de Decra para recibir noticias exclusivas. Gracias.